Mónica Salaquet, porque la verdad de las cosas que ustedes han visto que ella contrató con una productora para que nos trajeran juegos, para que trajeran los juegos inflables, para que ustedes tuvieran cabritas, ¿cierto? Y para poder hacer felices a los niños de la plaza de Astro Rey. Nosotros, especialmente como Junta de Vecinos Los Bojinos 5 y 6, siempre hemos sido privilegiados de tener el apoyo de nuestra diputada por Maipú Cerrillo Estación Central, que es la señora Mónica Salaquet. Así que de presentación de todos ustedes, les pido un abrazo, un aplauso grande, ¿bien? Y el abrazo que yo le voy a dar va a ser el abrazo que todos ustedes le estarían dando en estos momentos. Hoy, Margarita, yo te agradezco mucho, pero yo también, hay que ser justo, realmente acá tienen una gran dirigente social. Margarita, a lo menos, me llama una vez al día, en serio. Conversamos muy seguido, siempre está preocupada de lo que le está pasando a los vecinos. A veces se angustia, a veces ríe, a veces llora, pero siempre se preocupa por los demás. Y eso hay que valorarlo, porque cuando en la comuna tenemos dirigentes sociales con el compromiso que tiene Margarita, eso es un privilegio. Y es por eso que le pido que trabajen unidos. Los vecinos unidos logramos más cosas para nuestros niños, para nuestra familia y en beneficio de todos. Así que te agradezco, Margarita, por tu compromiso y siempre cuenta con el mío. Bien. Bravo. Damos gracias a Mónica Salaquet y vamos a continuar con el programa que ella trae. Bueno, queridos amigos, ha llegado un gran amigo para nosotros, para Maipú. Va a luchar por Maipú. Tiene la camiseta puesta y está viviendo en esta plaza entretenida. Quiero saludar a Joaquín Lavín Jr. Sí, Joaquín Lavín León está con nosotros. Fuerte el aplauso para él. Y viene con su señora esposa. Un aplauso para ellos dos, por favor, que van a subir al escenario a saludarnos. Un aplauso para ellos. Contento, felice. Chancho, gusto, mi querido amigo, ¿cómo está usted? Bien. Don Joaquín, sabemos que está con las filas puestas, la camiseta puesta por Maipú. Un saludo para todo este sector maravilloso. Hola, ¿cómo están todos? Bien. ¿Cómo lo han pasado hoy día? Bien. Bueno, primero queríamos saludar a todos los niños en su día. Mucha felicidad a todos, veo que lo están pasando muy bien. Y contarles que con la calle estamos muy contentos de estos meses que llevamos haciendo campaña. Son dos meses ya de harto trabajo y la verdad es que la comuna nos ha recibido muy bien. Llevamos un mes viviendo aquí en Maipú. Y la verdad es que nos sentimos muy acogidos y muy queridos. La gente nos entrega su cariño día a día y su apoyo. Y vemos que todos los días se suma más gente a esta iniciativa, a este desafío de poder llegar a la municipalidad de Maipú. Así que quiero contarles que nosotros somos tal y cual nos ven, somos personas muy cercanas, sencillas. Somos muy trabajadores, con la Cati nos une una profunda vocación de servicio. Y lo que queremos es estar aquí por la gente, para jugarnos por ustedes, para recuperar tantas cosas que este municipio ha dejado de lado. Recuperar el agua, arreglar el problema de la basura, ver los temas de pavimentación, transporte, tanta delincuencia que hay en esta comuna. Hay muchas cosas que mejorar. Hay muchos barrios que se sienten muy abandonados, muy dejados de lado. Pero principalmente, quiero ser un alcalde cercano, quiero que la gente vuelva a confiar en sus autoridades. Que sientan que pueden acercarse al municipio y que van a encontrar siempre una respuesta favorable. Y alguien que los va a recibir con una buena cara. Así que bueno, me acompaña la Cati también. Ella me ha acompañado a todo este camino. Y espero que me acompañe a toda la vida. Y ella se va a preocupar, se va a preocupar especialmente ella de las mujeres, de los centros madres, de los adultos mayores, de las niñas infantiles. Así que las dejo con ellos en un momento. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están los niños? Bueno, primero que todo, saludarlos a ellos. Lo más importante es lo que nos mueve en la vida. Ellos son el futuro, ¿cierto? Estamos celebrando un día de los niños. Y lo más importante en Maipú siempre ha sido la familia. Hemos conocido en estos dos meses de campaña, muchas familias. Distintas, porque ustedes saben que hay familias que tienen mamá y papá. Hay unas que tienen solo mamá. Y todas comprenden lo mismo, todas buscan lo mismo, la tranquilidad para sus hijos, un futuro mejor. Y eso queremos. Yo, bueno, gracias a Dios, acá me haría un espacio ahí para la mujer. La mujer que siempre está trabajando, que nunca descansa. Desde muy pequeña a veces hasta muy abuelita. Así que esa tranquilidad y ese reconocimiento lo vamos a tener, si Dios quiere. Si ustedes nos apoyan, es el 28 de octubre a sumar hartos votos y a cumplir este lindo sueño. Así que muchísimas gracias por recibirnos. Queridos amigos, qué mejor que rostros frescos, rostros jóvenes, profesionales trabajando por Maipú. Necesitamos credibilidad. Y este joven, José Joaquín Lavin, perdón, Joaquín Lavin Jr., nos da credibilidad. Nos pone la camiseta para que trabajemos con él. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso por acompañarnos en este día, este día al niño? Bueno, ellos podrían estar en un restaurante tranquilo, relajado, pero quisieron salir y haremos muchas plazas entretenidas. Vamos a recorrer los distintos sectores para ayudar a los pequeños, junto a Mónica Salaquet, que ella está con nosotros. Chiquillos, sigamos gozando, sigamos pasándolo bien. Y las personas que quieran sacarse fotos junto a esta gran artista, pueden venir gratuitamente, chiquillos, suban a sacarse una foto. Yo soy el primero colgado, yo soy el primer colgado. ¿Cómo estás? Muy bien, para la próxima, les canto chiquillos, jugando con la garganta un poco tomadita. Sí, gracias por estar con nosotros. Y gracias por acompañar a su esposo en esta meta tan grande, tan hermosa que es Maipú. Por supuesto, esperamos su apoyo, chiquillos, y ojalá nos ayuden con sus amistades, con su familia, a incentivar el 28 de octubre que vayan a votar. Muy bien, las personas que quieran sacarse una foto pueden subir, tranquilamente, aquí abajo.